Sí, arrancamos a las 8 de la mañana, pero con un poquito de retraso y bueno, de a poquito se van haciendo los sufragios. En este caso, ¿cuándo se van a saber los datos, los resultados de la elección? A las 18 horas se cierra el sufragio y bueno, calculo que después de las 6 de la tarde, o sea 18 horas, se verá a ver si se hace el reconteo. Sí, muy tranquilo, la verdad que la gente está acompañando, está votando, todavía falta un poquito más, pero seguramente se van a ir acercando. Venimos a ser como veedores de las elecciones, la gente, bueno, esperando que termine todo bien y hasta ahora se viene desarrollando normalmente toda la... Estamos en todo lo que es el Río Negro, ¿no? Como somos nacionales, venimos gente, nosotros en este caso somos de Treleo, que venimos a colaborar con la delegación de Roca para fiscalizar, nos tocó estas dos mesas y bueno, ahí hay otra gente que está en otras mesas, ¿no? En 18 horas se hacen el recuento y después se juntan todas las urnas acá en el Consejo. Del Consejo Central ya terminamos y bueno, ganamos ampliamente, no sé el porcentaje, pero ganamos ampliamente los galpones que le corresponden al Consejo Central, que es la zona de Villa Manzano, Sargento Vidal y Neuquén y Plotier. Ya un ratito más, yo creo que 20, 30 minutos más ya vamos a estar. Se van a tener los datos finales. ¿Y se va a hacer un reconto final el lunes? ¿Cómo es eso? No, y eso lo ve la Junta Electoral, lo que ellos hacen traen a través, traen las urnas y ellos hacen el recuento final, pero yo creo que a partir de mañana, de hoy mismo ya arranca, no sé, eso lo sabe la Junta Electoral. Yo estoy postulante acá para Cipolletti, bueno, vamos ahí, hacha y hacha, vamos a esperar a que quedan los tres galpones más grandes, que es Clepe, Tres Hace y Bochi. Son los tres, estamos esperando esos tres, por eso se está demorando el recuento de votos. Gracias. Gracias. Gracias.